Por lo expuesto, acordamos entre los miembros del jurado que la nota final es un bien simple. Argentina solo tiene 9 ingenieros en biotecnología, y Pablo Blamey es uno de ellos. Además es el primer catamarqueño en graduarse con este título. En una charla con el Ancasti, Pablo nos cuenta cómo logró su ansiado objetivo. Yo nací en Catamarca, como dijiste anteriormente, y buscando una carrera que me gustase encontré lo que era la biotecnología, que hay en distintos lugares del país como licenciatura, pero quería apostar un poco más y encontré la ingeniería en biotecnología en la Universidad Nacional de Río Negro. Y dado que en Catamarca no teníamos una carrera como es la biotecnología, decidí venirme acá al sur en 2016 a estudiar esta carrera. Y la concluí el 31 de marzo a través de un proyecto final de carrera, el cual titulamos con una compañera Producción de microalgas a partir de dióxido de carbono liberado por la industria. Y digamos, ¿por qué, desde qué momento decidiste estudiar esa carrera? ¿Qué fue lo que te apasionaba vos de chico? Cuando iba a la secundaria, más o menos en segundo año, vi en biología todo lo que era la parte genética y, bueno, investigando qué tenía la parte genética, matemática, la parte de química, llegué a la biotecnología y, bueno, descubrí todos los campos de acción que tenía y quedé fascinado. Y este de trabajo final con el que vos lograste tu título, ¿se puede aplicar? ¿Han pensado aplicarlo en el campo práctico, digamos, más allá del trabajo teórico que han llevado a la universidad? Sí. Este trabajo final de carrera se pensó en base a la problemática actual de una industria de la zona, una industria juguera de acá, de la zona de Río Negro, y buscando una metodología para tratar todos los gases de efecto invernadero que eran liberados a la atmósfera, llegamos a encontrar este tipo de microalgas que consumían el dióxido de carbono, ya que acá en la zona, tanto en la zona como de Río Negro como a nivel país, no posee, no se utilizan microalgas hoy por hoy para tratar ningún efluente gaseoso, como sí lo hacen en otros países como España. Entonces, con mi compañera nos propusimos el desafío de crear toda una planta que pueda tratar este tipo de efluentes y de esta forma que en algún momento se pueda llevar a la práctica, tanto en esta industria para la cual fue diseñada como para otras industrias a nivel país. ¿Y tu intención es quedarte acá en la Argentina a trabajar y buscar y utilizar tu campo en otro lado? ¿Cuál es tu idea? Actualmente estoy viviendo en Catamarca y mi idea es quedarme por un tiempo en Catamarca y devolverle un poco a la ciudad como a la provincia y aplicar todos los conocimientos que yo obtuve en la universidad acá en nuestra provincia. Y si tuvieras que dejarle un mensaje a los chicos, a aquellos que les interese, ya sea tu campo profesional u otro y que tengan que irse, por ejemplo, o cruzar casi todo el país como fue lo que hiciste vos, e irse a vivir solo, ¿qué les dirías a ese chico que está por decidirse a estudiar o que quiere emprender una carrera? Que si tiene las posibilidades que lo haga porque es su futuro y si quiere estudiar biotecnología que tiene mucha aplicación en todo el tipo de errores que se te imagine, de la industria alimentaria, de la industria farmacéutica, todo lo que es bioremediación se puede utilizar para sanar suelos, agua, se puede hacer manipulación genética, se puede hacer de todo. Y es una de las carreras del futuro que va a tener mucho impacto en la parte ambiental. Así que si lo puede hacer, que lo haga. También está ahí cerquita la licenciatura en biotecnología, así que es mucho más fácil hoy por hoy. Bien, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, esperemos que puedas hacer lo que te propusiste, digamos, de ahora de devolverle un poco a Catamarca o aplicar todos tus conocimientos acá en la provincia. Muchísimas gracias a ustedes.